Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blue Chis y el IBEX 35. Esta semana los Blue Chis se han decantado por el tono mixto con un duro castigo recibido por el Banco Santander. Todo lo contrario para indites que ha sido la cara de nuestro Blue Chis, mientras Santander ha sido la cruz. Luego el IBEX 35 pues se ha terminado en rojo pero en línea con lo que ha sucedido en los índices europeos. La caída en el petróleo que se está desmoronando, se está desmoronando literalmente. Y eso que nos decían que serían los 100 dólares. Es que hay que ver cómo calientan la cosa. Cómo calentaron la oreja a los inversores para que se pusieran rápidamente largos en el petróleo. Y en cuanto entraron en trope el rebaño, entraron las ovejas, el pastor dijo me voy a dormir. Y el precio se vino abajo. Muy bien, un cambio de cromos en toda regla, lo que ha sucedido en el petróleo. Tenemos también pues otros problemas. Bresi, seguimos dando coletazo. El pulso entre Bruselas e Italia. Tirón de orejas de Bruselas a España, también por los mismos motivos que Italia. Lo que pasa que Italia es una economía mucho más fuerte que la española y por tanto la importancia de Italia no es en la que tiene España. España puede afectarnos a nivel local pero no a nivel europeo. Y por otro lado tenemos Wall Street que sigue en su corrección. Corrección, nada que ver con lo que estamos viendo en Europa, donde estamos directamente en un mercado bajista. Bien, vamos a ver el IBEX 35 que esta semana se dejaba un 1,55% y cerraba en estos 8.916 puntos como vemos en este gráfico semanal. Muchos están obsesionados con los 9.000 puntos. No sé qué tiene los 9.000 puntos, sinceramente. Qué más da si estamos por encima 9.000 o por debajo 9.000 puntos. La clave para mí está en ver el IBEX 35 por encima 9.375 o verlo por debajo del 8.627. Esos sí son niveles clave. Esos sí son niveles clave. Por debajo del 8.627 estamos hablando de un nuevo mínimo anual. Estamos hablando de ruptura bajista del canal. Bajista, valga redundancia. Que lo único que significa es que vamos a ver una mayor aceleración a caída. Ni más ni menos. Habitualmente en los canales bajistas la ruptura se produce al alza. De momento estamos aquí. No hay ruptura. Estamos en los 8.900. No ha habido ruptura, insisto. Ni el rebote, ni el rebote, a pesar de que está bastante tocado, tampoco ha sido anulado del todo. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo del 8.627 puntos y también la primera alerta la podríamos tener en un gráfico diario. No hace falta el cierre semanal. En un gráfico diario nos basta. Un cierre diario por debajo del 8.627. Señores, todo este movimiento que tenemos aquí, todo este movimiento bajista comienza a dar pasitos. ¿Pasitos hacia dónde? Hacia esos 7.580 puntos. Punto inicial del impulso alcista que tenemos aquí. Ni más ni menos. Como ya os vengo explicando en vídeos anteriores, estamos viendo cómo el IBEX 35 se está aferrando a una zona de 61.8%. Aquí tenemos dos líneas punteadas, como estáis viendo. La primera, la parte superior, 61.8 y la segunda es 66%. Digamos que ese 66% es el filtro. El filtro que ya por debajo del 66% ya lo que tenemos es que olvidarnos de toda esperanza. Da igual al dios que queráis sobrarle. Cuando perdamos esta zona tan importante, las probabilidades van a estar por visitar esos 7.580. No obstante, hay otros niveles. Obviamente, tenemos la muy cercana, 8.500. Es una zona de soporte también bastante importante y podríamos tener otro nivel que estará alrededor de los 8.200 puntos. 8.200 por debajo de 8.200 puntos. Ya, vamos, esto es... La visita tiene que ser sí o sí a los 7.580 puntos. Si no lo hace, desde luego, pues una falta de educación tremenda. Ya lo digo así de claro. Pero, como perdamos esta zona clave, la balanza, según Fibonacci, insisto, según Fibonacci, es que el IBEX se viene al punto inicial de todo este movimiento alcista que tenemos aquí. Porque lo que estamos viendo aquí, desde lo máximo de 2017, es una corrección. Una corrección de todo este movimiento alcista. Se me ocurren diferentes teorías, basándome un poco en la teoría de Helio. Pero no tengo tiempo tampoco como para poder aquí comentarlo como me gustaría. Por tanto, no voy a entrar en detalles que normalmente, pues, sobre todo muy técnicos, que podrían dejar, pues, sobre todo a los que sois, estáis comenzando en este mundillo o desconocéis la teoría de Helio en profundidad, pues, quedaríais un poco despistados con el temilla. Por tanto, no voy a entrar mucho en dicho detalle. Por tanto, para mí no hay más que vigilar dos niveles importantes. Los 8.627. Por debajo se reactiva la tendencia bajista. Por encima de la banda superior, de la zona de resistencia tan importante, esos 9.375, empezaríamos a ver luces al final del túnel. Los brotes verdes. Empezaríamos a ver algo interesante de cara a qué? De cara a ver si vamos a tener rally de Navidad o no. De momento, la situación está muy complicada. Está muy complicada viendo lo que ha sucedido en Estados Unidos, en toda Europa y lo que hemos estado viendo también Asia. Muy complicado. Pero esto se puede dar la vuelta en cualquier momento y cuando menos no lo esperamos y no encontramos que estamos ya inmersos en un rally. Yo sigo pensando que posiblemente el año que existe va a ser bajista y va a ser un castigo durísimo para la renta variable va a ser 2019, ya que el 2020 llega a las elecciones de Estados Unidos. Pasándonos los ciclos presidenciales, 2020 será el momento de empezar a ver ya un movimiento alcista. Algo que de momento llevamos ya más de dos años sin ver una corrección profunda como Dios manda. Es decir, entrar en un mercado bajista no ha sucedido y deberíamos de ver una caída importante ya. Y esto no ha sucedido. Por tanto, 2019 no puede haber ralentizaciones como para que Wall Street esté deshojando la margarita en momentos de planas irregulares. Lo que hace falta ya es que Wall Street caiga. Vamos a ver si esto ya es el principio después de diferentes meses con vaivenes al arzado a la baja y ya definitivamente se inclina por dejar atrás la corrección y entrar ya directamente en un mercado bajista Wall Street y obviamente ya vamos a tener un 2019 en el que vamos a ver caídas bastante importantes. Para mí, obviamente, la idea que sigue estando rulando por mi cabeza es que los mínimos de 2016 vamos a visitarlo. Es mi escenario de trabajo. La visita a los mínimos de 2016. Pero hace falta toda una serie de acompañamientos como para realmente empezar a pensar que las probabilidades se están inclinando a favor de dicha visita. Lo que vamos a ver ahora a continuación también con el resto de Blushy, sobre todo Santander, donde quedan más que patente. Entonces, en gráfico diario, la única esperanza que tendríamos sería que se mantuviera. Sobre ese 61.8% que también lo estamos viendo, ese rebote que hemos tenido, ha corregido y fijaros, este nivel es 61.8%. Aquí es donde está haciendo de momento, se ha pausado, está la vela del martes que comenzó con un hueco de apertura bajista y la vela del martes es una vela dominante puesto que, como vemos, las velas del miércoles, jueves y viernes se han estado oscilando entre el máximo y el mínimo de la vela dominante. Es decir, los 8830, 8977. Ese es el movimiento. Un lateral aquí ahora mismo, posible suelo, vamos a ver si es un suelo o es simplemente una parada técnica antes de continuar su descenso hacia los 8627. No obstante, este sería el nivel perfecto de donde iniciarse un nuevo impulso alcista que la primera señal la tendríamos con la ruptura de esta directriz, que fijaros lo bien que ha estado funcionando ya la semana pasada, incluso el lunes, lo vimos como nuevamente hubo un tanteo a dicha directriz y finalmente abajo. Sería la primera señal, pero la señal ya de confirmación de que podríamos estar ante un giro de la tendencia vendría con un cierre diario por encima de 9.232. Esto nos marcaría un objetivo en los 9.450. Vale, ese sería el objetivo de una hipotética onda 3. Simple. Me llevaría un 9.450. Estamos hablando del antiguo soporte del movimiento lateral que tuvimos aquí que finalmente el desenlace fue bajista. Pero podría ser que esa onda 3 fuera expansiva. He intentado buscar un primer nivel que podría ser interesante que estaríamos hablando de 161.8. Esto nos daría un objetivo en los 9.833 puntos. Luego, obviamente, estaríamos hablando de otro tramo más de esa onda 3 expansiva que podría llegar a 261.8. Pero de momento me parece demasiado descabellado. Yo prefiero ir paso a paso, como bien sabéis, y ahora me conformo con ver si aguanta sobre esa zona, si aguanta sobre esa zona del 8.830, 8.858. Si aguanta. Estupendo. Vamos a ver ese cierre diario por encima de 9.262 y a partir de ahí ya empezamos a pensar 9.450, por encima 9.833 y luego ya veremos. Pero si perdemos esa zona del 8.830 puntos nos vamos nuevamente al punto inicial de rebote, el 8.627. Y aquí claramente lo estamos viendo en la directrice. No lo olvidemos. Es bajista, no es alcista. Simplemente estamos ante un rebote. Algo habitual que ahora mismo está corrigiendo pero que podría ser que este máximo de rebote fuera un nuevo máximo relativo descendente. Así que mucho cuidado. No hay que olvidar que las tendencias bajistas lo que nos debe de importar son los máximos. Los máximos que son bajistas. Uno, dos, tres. Son bajistas, ¿verdad? No son alcistas. Si son los máximos relativos, son descendentes. Lo que estamos viendo es una tendencia bajista. No hay nada más que hablar. Si encima pensamos en los mínimos, mínimo relativo descendente, mirar, bajista, bajista, fijaros el tramo. La tendencia es bajista claramente. Únicamente estamos en rebote, corrección y aquí nos lo estamos jugando, como digo. Es muy importante. Como no aguantemos los 8.830, nos vamos a los 8.627. Vamos a ver Santander. Santander gráfico semanal. Bueno, como bien sabéis, pues aquí estamos viendo como ese arranque tan maravilloso, esa tendencia alcista que terminó con una plana. Finalmente ruptura bajista. Aquí tenemos esa secuencia en gráfico semanal. Fijaros, máximo relativo descendente. Hay quien simplemente le interesa más que los máximos. Y si seguimos un poco las enseñanzas de Charger Redow, estaríamos hablando que aparte de los máximos que tengan que ser descendentes, si estamos hablando de una tendencia bajista, también necesitamos que los mínimos sean descendentes. Los mínimos relativos tienen que ser descendentes. Máximos y mínimos relativos descendentes. Según Charger Redow, como insisto, hay quien simplemente en una tendencia bajista, lo que le interesa es que los máximos sigan siendo descendentes. En el momento que los máximos dejan de ser descendentes, ya es que la tendencia habría cambiado. Ya esto, cada uno tiene su propio libro de PTT y cada uno, bueno, pues ya luego, a lo que le funciona bien, pues estupendo. Yo simplemente os explico lo que dice el análisis técnico y como veis, pues también lo que dicen, bueno, pues algunos analistas mediáticos, ¿no? Como el que mencionaba, el que solamente le interesa que los máximos, pues en este caso cuando hablamos de tendencia bajista, mientras sean los máximos relativos descendentes, hay tendencia bajista. Cuando estos pasan de máximo relativo descendente a máximo relativo ascendente, pues entonces ya la situación es totalmente distinta. Vale, bien, pues de momento lo que estamos viendo en el caso de Banco Santander, es que estamos todavía jugueteando con esa zona de los 4 euros. Esta semana, pues ha perdido nada menos que un 3,14%, ha sido el bruche más castigado y ha cerrado en esos 4,08 euros por acción. Nuevamente estamos en esa zona importantísima de soporte, esa zona de los 4 euros, en concreto 3,90, 4,03, una zona de soporte bastante importante. Y si la perdemos, pues aquí se puede abrir la caja de Pandora, la caja de Pandora con la idea de una visita por debajo de esos 3 euros. Zona 2,90, perdón, 2,96. No obstante, cuidadito, que perder la zona de los 4 euros no significa que directamente no iríamos a esa zona por debajo de los 3 euros. Hay niveles clave, como podría ser la zona 3,40, 3,45, una zona intermedia que podría funcionar perfectamente, si me permitís un poquito, ahí está, 3,50, ¿no? 3,50 podríamos hablar, 3,40, 3,50, es una zona que tendríamos ahí de intermedio, zona intermedia y que supería, obviamente, pues se decantaría aún las probabilidades a favor de esa visita a esta zona. Es decir, los mínimos de 2016, que es la idea que yo estoy bajando tanto para el IBEX 35 como para Banco Santander, mínimos de 2016. Pero para ello necesito que me acompañe Santander, que diga, perdón, que me acompañe Wall Street. Pensar, sobre todo aquellos que me seguí de hace algún tiempo, que cuando estamos en este movimiento lateral, ya hablaba de los 4 euros, pero los 4 euros, que era nuestro peor escenario, era de la mano de Wall Street. Sin Wall Street, hemos llegado a los 4 euros. Sin Wall Street, no ha hecho falta. Insisto, Wall Street está simplemente corrigiendo. Esto no es una corrección, esto ya es una tendencia bajista, así que alguien me puede decir, bueno, esto que tienes aquí, Diego, está corrigiendo este impulso desde los mínimos de 2016. Cierto, cierto. En ese aspecto lo puedo hablar. El problema, insisto, es que, al fin de cuentas, esto sería una tendencia primaria de largo, muy largo plazo, y nosotros no operamos con ella. Nosotros operamos con esta, con esta que tenemos aquí, medio plazo. El largo plazo, insisto, el análisis técnico no funciona, a no ser algunas veces, pues es simple casualidad, puede darnos ciertas alegrías. Pero realmente, si estamos operando con análisis técnico, pensar en el largo plazo me parece bastante disparatado. No es que el análisis fundamental sea mucho mejor, me parece igual de disparatado, basado en el análisis fundamental, para pronosticar qué va a ocurrir con esa acción dentro de 15 o 20 años. O no digo más, ¿no? Por ejemplo, Warren Buffett considera que el verdadero inversor es aquel que mantiene las acciones prácticamente toda su vida. Algo bastante disparatado, ¿verdad? Claro, es que el problema es que, cuando intentamos compararnos con Warren Buffett, estamos hablando de cosas muy, muy, muy distintas, que no tienen nada que ver con la praxis real de cualquier inversor. Absolutamente, la mayoría de inversores, incluso aquellos que se definen como de largo plazo, la mayoría de ellos son especuladores. Y para Warren Buffett es más que patente que cualquiera que no opine como él, pues él no corta por lo sano. Son especuladores, ¿no? Luego, pues obviamente, cada uno puede pensar en una forma muy distinta, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? Bueno, aquí, pues como mencionaba, mientras se mantenga los 4 euros, estupendo, por debajo de 4 euros nos vamos a esa zona 3,45, 3,50 y por debajo de esa zona, pues obviamente nos vamos a esa zona de soporte, el peor escenario para Santander, que sería una vuelta a esos mínimos donde se formó ese doble suelo que podemos observar aquí, tan precioso, en esa zona 2,90, 2,96. Vamos a verlo en gráfico diario, gráfico diario, pues fijaros como un escenario hipotético, finalmente se hizo realidad, que fue ese canal bajista, donde están moviéndose. Vemos que bien, tenemos dos puntos de resistencia, dos de soporte, con lo cual tenemos un canal bajista. Aquí vemos como hemos perdido ese colchón, esa zona de soporte entre los 4,10, 4,18. Vemos que ahí fue el 4,11, era el objetivo teórico por gustar el movimiento lateral que tenemos. Y de momento, pues mientras no recupere los 4,20, pensar en visitar lo que es la resistencia del canal, que ahora mismo, pues estaría alrededor de los 4,36, 4,37, pues es un poco disparatado. Estamos ahora mismo por debajo de la banda inferior de la zona intermedia, de esa zona que ahora mismo estaría actuando como resistencia. Y si no es capaz de conseguir auparse por encima del 4,20, pensar en la visita 4,38 o visitar lo que sería la zona de los 4,45, lo veo un poco ahora mismo con pocas probabilidades. Pero podría ser que en caso de conseguirse pudiéramos ver una visita o bien, mientras si no lo conseguimos, lo lógico sería una vuelta hacia el soporte que lo tenemos ahí, estaría alrededor de los 3,88, el soporte del canal bajista. Hacia esa zona es a la cual se debería dirigir, 3,88, 3,90 en la zona. Si no llega es porque hay un fallo bajista. En los movimientos de canales, en cualquier patrón de artistas suele haber muchos fallos. Es decir, el precio no necesariamente se mueve de soporte a resistencia como estamos viendo aquí. La verdad que tenemos un escenario de momento perfecto, muy idílico, pero vamos a ver, se podría producir un fallo que no llegara a esa zona 3,88 o 3,90 y se diera la vuelta y hubiéramos un ataque a el soporte, perdón, la resistencia del canal bajista, que justamente está ahora mismo apoyado por una media móvil de medio plazo. La de medio plazo la tenemos ahí. Fijaros, esos 4,38, 9 que estamos viendo es la media móvil y está apoyando la resistencia, la resistencia del canal bajista. Esta es una zona muy complicada. Luego tenemos aquí otra directriz, fijaros que es la directriz que nos viene acompañando este 2018 desde esos máximos que tuvo el Santander y fijaros la trayectoria, está en los 4,60. Otro obstáculo, muy cerquita tenemos aquí la media móvil de largo plazo que la tenemos en los 4,65. 4,65 se encuentra ahora mismo y luego tendríamos los 4,80. Es decir, esto es una serie de obstáculos bastante complicados. No obstante, los canales bajistas lo habitual es que rompan alza. Si fuera capaz de romperlo al alza, sobre todo mi filtro sería esa superación que tenemos aquí, esa zona de los 4,45, pues oye, la cosa podría pintar bien y podríamos tener un buen tirón al cista que nos podría llevar en torno a los 5, 5 o 10 euros en caso de ruptura de dicho canal bajista. Pero sin olvidar, obviamente, los niveles que se están indicando, tanto la directriz de medio plazo como la antigua resistencia del movimiento lateral, que hay que tenerlo muy en cuenta, si nos lo permiten, por encima de 4,80, visitar los 5, 5 o 10, como he mencionado, que sería prácticamente así a ojo el objetivo teórico por ruptura del canal bajista, pues sería muy factible por encima de 4,80. Pero es que antes de llegar a 4,80 estamos viendo diferentes niveles clave muy importantes donde no va a ser fácil que los alcistas consigan romperlo. Lo mismo lo consiguen, pueden sorprendernos, ¿no? Nunca hay que, la piel del oso nunca hay que venderlo y en cualquier momento esto puede dar un cambio brutal y como he dicho, en los canales bajistas lo normal es que se produzca una ruptura alcista. Pero hay veces que esa ruptura, pues en vez de romper al alza, rompe a la baja. Lo que estaríamos viendo en la ruptura de un canal bajista es simplemente una mayor aceleración de la tendencia bajista. Simplemente se acelera en la caída. Vamos a pasar a BBVA, gráfico semanal. Bien, pues en gráfico semanal tenemos a BBVA que esta semana pues ha cerrado en positivo 0,08%. Muy bien, aquí lo vemos con esa velita Doji. Y justamente aquí, fijaros, también se está moviendo dentro de un canal bajista en este gráfico semanal. Como está moviendo, también está corrigiendo el movimiento alcista que tenía. Se produce una plana, la plana termina con ruptura bajista, movimiento dentro de un canal bajista y prácticamente ya muy cerquita de esa zona, ese colchón bastante importante que teníamos de zona de soporte, 4,56, 4,72. Esta semana tengo que deciros que BBVA ha marcado un nuevo mínimo anual en los 4,82 euros por acción. Con lo cual la situación sigue pintando bastante mal. Y fijaros como en el canal bajista, la presión, ¿dónde se está realizando? ¿En el soporte o es en la resistencia? Es en el soporte, ¿verdad? Aquí lo está moviendo. Los canales bajistas, como ya he mencionado anteriormente en el Santander, lo habitual es que la ruptura se produzca al alza. Ruptura de la resistencia, movimiento al alza. Pero a veces, pues la tendencia bajista se produce una mayor aceleración y por tanto se produce la ruptura bajista. Esto sería un mal síntoma, porque eso significaría que obviamente la fuerza bajista sigue siendo muy importante y obviamente esa aceleración y la ruptura lo único que está demostrando es que los alcistas aquí han desaparecido totalmente y tienen vía libre para continuar su movimiento descendente a una grandísima velocidad. Pero aquí, como estamos viendo, es que prácticamente marcar un objetivo en caso de ruptura de este canal me parece un poco absurdo, porque tenemos, como he mencionado, esa zona tan importante, 4,56, 4,72, una zona muy importante. Luego teníamos otro nivel, 4,30, es decir, que si perdemos la zona de los 4,56 nos vamos a los 4,30. Perder los 4,30, señores, nos vamos a los mínimos de 2016, como veíamos también para el Santander o para el IBEX 35, es decir, los 4 euros. Vamos a ver un gráfico diario. Bien, en gráfico diario, pues tenemos todavía pendiente un objetivo por un hombro, cabeza, hombro, ruptura de la netline, línea clavicular, alcanzando el objetivo y ahora tenemos otro pendiente que está en los 4,57. 4,57, aquí lo estamos viendo. 4,57, 8 euros por acción. ¿Qué ocurre? Pues como la semana pasada, el desprecio realmente, a pesar de ese nuevo mínimo que ha hecho, esta misma semana, está dentro, como vemos, de un rango lateral. Esta es la vela dominante, que ya la marqué la semana pasada, como vimos ya en el anterior vídeo de los Blue Cheats, esta vela nos está indicando que el precio en BBVA se está moviendo dentro de un rango lateral, entre los 4,85 y los 5,05. Ese es el rango de precio en el que se está moviendo desde la semana pasada BBVA. Si perdemos la zona de los 4,85 y sobre todo perdemos esta línea que tenemos aquí, porque en cierta medida aquí está moviendo otro patrón interesante, gráfico diario. Este movimiento que está moviendo aquí, ¿alguno sabe qué patrón ese artista es? Bueno, a ver, ya sé, el del fondo, el del fondo lo ha dicho correctamente. Aquí estamos ante una cuña, cuña descendente. Una cuña descendente la ruptura se produce al alza. Ya de por sí tuvimos aquí un ataque, que finalmente no acabó más que siendo una dilatación artista. Las cuñas suelen romper al alza. El problema es que cada vez estamos más cerquita del vértice. Cuanto más se aproxime al vértice de la cuña descendente, pues ahí las probabilidades de que rompa al alza son prácticamente las mismas que las posibilidades que tiene de producirse una ruptura bajista. Con lo cual, estamos ya, o se produce ese movimiento rapidísimamente al alza, o aquí esto puede ser como yo llamo un caballo desbocado, la ruptura puede ser al alza o a la baja. Aunque teóricamente, como ya os digo, la cuña descendente, la ruptura suele ser arcista. Pero, esa ruptura se tiene que producir, digamos que en un desarrollo de dos tercios de lo que sería la cuña. Y prácticamente aquí ya estamos, prácticamente no estamos comiendo, no estamos metiendo de lleno en el vértice de esta cuña. Con lo cual, la ruptura puede ser en cualquier sentido. Por tanto, aquí ya da igual, las probabilidades ya no están a favor tanto de esa ruptura arcista. Hasta que aquí, aquí sí que pudo haber sido buena. Aquí sí pudo ser buena, pero rápidamente ya vimos la caída que tuvo la velita negra, que mantuvo el hueco de apertura, sin anular del todo, pero ya aquí nos mostró síntomas de fallo. Con lo cual, aquí en todo caso, si hubiera sido bueno, aquí tendríamos ese posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Pero, desgraciadamente, con lo cual estaríamos poniendo punto y final a esta trayectoria. Podríamos estar ante el punto y final de dicha tendencia bajista, la cual lleva inmerso BBVA, como estamos viendo, desde febrero. Que prácticamente, finales de enero, principio de febrero, es cuando se alcanzaron los máximos anuales. Entonces, vemos la tendencia bajista que tenemos. No obstante, insisto, perder las 4.85 y, sobre todo, ya por debajo de 4.80, pues alcanzar a los 4.57, 8 euros por acción, que es el objetivo teórico por ese hombro cabeza a hombro de continuación que tenemos, ese pan comido directamente. De momento, como vemos, tanto Santander como BBVA, igual que el IBEX 35, lo que presenta son, pues obviamente, tendencias bajistas. Vamos a ver Iberdrola, que esta semana ha perdido un 0.96%, no obstante, este 2018 lleva todavía una apreciación de un 7.71%. Nada que ver con el BBVA, que pierde un 27.89%, Santander un 22.13%, el IBEX 35 se deja un 11.22% y el IBEX 35, ajustado a dividendos, cae un 8.18%. Bien, pues Iberdrola, que es el único Blue Chi del IBEX que está en positivo, pues como he mencionado, ha perdido un 0.96%, cerrando esos 6.62 y vemos fallo, fallo donde ya estamos. Estamos aquí en un movimiento lateral, Iberdrola, como vemos en el gráfico semanal. Zona de soporte, esos 5.60, zona de resistencia, los 6.75, ya la semana pasada tanteo, hice el primer tanteo y esta semana vuelve a cometer, hay un pequeño fallo, bueno, salvando un poquito hoy los papeles en la sesión de hoy viernes, en el cual, bueno, pues se ha intentado alejar de mínimos de la semana. Pero, vamos a ver, podría, esto, si no se produce una ruptura rápido, podríamos, cuanto más tiempo tarden los alcistas aquí, más se duerma en los laureles, más probabilidades de una vuelta nuevamente a visitar en principio esa zona de los 6 euros, que digamos que sería una zona central, bueno, entre comillas, ¿no?, porque no es propiamente el centro, pero eso es la zona más importante, es la zona más importante que tendríamos de soporte, porque debajo de 6 euros es una vuelta, una vuelta a esos 5.60, así que hay que tener bastante cuidado. Vamos a ver si se produce, claro, la ruptura alcista de este movimiento lateral, pues la verdad que sería bastante interesante, tenía un objetivo bastante ambicioso, pero de momento, pues vemos que hay fallo, pero como yo digo, esto puede ser un siempre detrás pie, vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, porque es muy importante, no sé si lo hemos visto anteriormente, voy a mostraros el IBEX 35, el IBEX 35 que como ya lo habíamos visto en vídeos anteriores, pues os estaba mostrando como el volumen, con el rebote, que por eso era, yo decía, cuidadito con el rebote, porque no viene a compañía de volumen, ¿veis el volumen? Fijaros, este es el volumen de hoy, bueno, pues el volumen de hoy es de los más bajitos que había, en este 2018, con lo cual, con estos volumen, pues obviamente, milagros no se pueden esperar, milagros no vamos a esperar, o aquí hay entrada de billetes sobre la mesa, o complicado lo vamos a tener, complicado. En el caso de Iberdrola, lo que necesita es eso, precisamente, que aquí empiece a entrar gente a comprar papel, si la gente entra en tropel, vamos a producirse esa ruptura, y estamos en el sitio perfecto, estamos en el sitio perfecto para que se pueda producir ese rally de Navidad, vamos, sería alucinante, alucinante, pero como no tengamos rally de Navidad, pues vamos a tener una situación bastante complicada, es cierto que, obviamente, el castigo que están recibiendo el sector bancario, pues desde luego, le ha venido muy bien, sobre todo el sector eléctrico gasista, que está aguantando estoicamente y se está comportando bastante bien, ¿no? No tiene nada que ver, si nos ponemos a mirar cualquier eléctrica española, más que compararlo con los bancos, y nos daremos cuenta que las eléctricas están todas, prácticamente, en máximos anuales, mientras que los bancos, pues, ¿dónde están? ¿dónde están? Bastante perdidos, ¿no? Y algunos más que otros, todo se ha dicho, ¿no? Con lo cual, la situación es muy distinta. Vemos el gráfico diario, la situación que ha tenido, como desde esa zona de los 6,80, ha ido descendiendo, el jueves se produjo esa vela doji, el viernes hoy, que ha sido ya lo que ha provocado, y finalmente, pues, ha alejado de mínimos, de mínimos a los bajistas, pero vemos como, ya el jueves, tanteó nivel de soporte, que es donde se ha producido ya esa reacción de hoy viernes, ¿veis? Es una zona importante, fijaros, actuando como resistencia, y posteriormente, mirad, soporte, luego nuevamente como resistencia, y ahora mismo está actuando como soporte, apoyado también, además, por una directriz, esta que tenemos aquí, que fijaros que bien estuvo actuando, muy bien, como zona de soporte, luego posteriormente, como resistencia, y ahora mismo está actuando aquí como zona de soporte, con lo cual, puede ser un apoyo aún muchísimo más importante, como podemos observar aquí, por las medias móviles, pues, está indicando todavía movimiento al alza, es decir, que todavía acompañaría, y únicamente lo que estaría moviendo es un fallo en zona de resistencia, pero vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, si vemos finalmente, ya de cara a cerrar el mes de noviembre, pues, un amago por romper esos 6,80, a ver si lo consigue, y a ver si pudiera espabilar, si espabila Wall Street, que está muy cerca de mínimos, de zonas de soporte importante, si desde ahí se produce rebote en Wall Street, no sería nada extrañar, que pudiéramos ver una ruptura del movimiento lateral de Iberdrola. Vamos a pasar a Inditex, Inditex gráfico semanal, bueno, pues, buena remontada para Inditex, un 2,14% hasta los 26,20 euros por acción, es una acción de las que yo denomino, que ha ido de menos a más, ha llegado a marcar un mínimo semanal en los 24,70, y de los 24,70, hasta los 26,26 euros por acción, cerrando en esos 26,20, muy bueno ese repunte, con lo cual la pausa de rebote que hemos tenido en Inditex, que la semana pasada se puso ahí, lo vimos en el botón pausa a los bajistas, nuevamente vemos movimiento al alza, no obstante, aquí mi idea, mi idea y como ya os explicaba anteriormente en otros vídeos, son los 27 euros, por encima de 27 euros, la idea es irnos a la zona, atacar la zona clave, 29,30 euros, esa es la zona importante, esta es la zona importante, pero para ello es importante recuperar los 27 euros, otra posibilidad, mirad, que estoy analizando, es, tenemos movimiento bajista, hombro izquierdo, rebote, cabeza, rebote, aquí tenemos el hombro derecho, vemos movimiento al alza, si esto es capaz de romper, la netline, tenemos aquí, cerrar por encima del máximo de la semana pasada, vamos a ver que, a ver, más o menos para ajustar, un cierre semanal, por ejemplo, por encima de 26,51, pues confirmaría, que tenemos un hombro cabeza a hombro, con confirmación, y podría irse a buscar, obviamente, esa zona entre los 29 y los 30 euros, el objetivo, me parece que era el objetivo que lo estuve calculando, pero bueno, vamos a hacerlo, y así lo veis, se mide de la cabeza, hasta la, lo que sería, la línea clavicular, y la proyectamos, vamos a suponer aquí, importante el punto de ruptura, pero bueno, más o menos lo que estamos viendo, sería ahí, entre 30 y 31, sería el objetivo teórico, en caso de confirmación, de que tuviéramos un hombro, cabeza, hombro invertido, invertido, es un patrón de cambio de tendencia, de bajista a alcista, con lo cual sería bastante interesante, pero todo pasa por recuperar esos 27, recuperando esos 27, ya lo he dicho, que directamente, como veíamos, el objetivo sería 30 y 31, pero es que directamente, por encima de 27, ya la resistencia importantísima está 29 y 30, con lo cual sería factible, poder alcanzar esa zona entre los 30 y 31, como objetivo teórico, del hombro cabeza, hombro invertido, que de momento no tenemos nada, porque hace falta la confirmación, como he dicho, si no tenemos una confirmación, no hay nada, es algo parecido, pero esto se puede venir nuevamente abajo, de momento, el colchón que tenemos, la zona de soporte importantísima, que es donde se produjo ese rebote, es la zona que vemos entre los 24 y 23, en concreto 23, 36 y 24, 0, 8, es una zona que como podéis apreciar, es bastante importante, y en caso de pérdida, pues nos vamos a ir a otra zona, también muy importante, 21, 15, 21, 75, insisto, por encima de 27, nos vamos 29, 30, por encima de 29, 30, nos vamos a buscar los 33, los míticos 33 euros, de los cuales tanto hablamos, a lo largo de todo el 2016, ¿verdad? Muchísimo, bien, vamos a ver gráfico diario, fijaros, la remontada que está haciendo, muy bien, aquí estamos viendo, la sesión del lunes, como nuevamente del martes, ese pequeño martillito, y que tres jornadas, que desde miércoles, viernes, impresionante, nuevamente vuelve a romper, esa directriz, con bastante alegría, y aquí estamos viendo, que la primera señal, vendría por encima de 26, 50, estamos hablando anteriormente, recordad, que esa línea clavicular, necesitamos un cierre semanal, por encima de 26, 51, en gráfico diario, podríamos adelantarnos, con un cierre diario, por encima de 26, 50, obviamente, ya enfocándolo, de cara, pues ahí no es a esa zona, que hemos visto, en gráfico semanal, que son 29, 30, aunque el objetivo, hemos visto, que estaba prácticamente 30, 31, ya lo veríamos, la próxima semana, en caso de que se produjera, confirmación, y entonces ajustaríamos más, el nivel objetivo, con lo cual sería bastante interesante, fijaros que la vela de hoy, ha roto ya al alza, la media móvil, de medio plazo, la de corto plazo, fijaros como está ya, girada al alza, y ahora mismo, tenemos prácticamente plana, la media móvil, de largo plazo, que está apoyando esa zona, los 27, los 27, ahí está la clave, es que los 27, es la clave, para pensar, en una gran correría, de aquí, a final de año, con lo cual, va a ser muy importante, vigilarlo, vamos a ver ya, telefónica para concluir, telefónica, pues en gráfico semanal, estamos viendo que sigue, en ese movimiento, que estamos viendo, un canal bajista, se produjo, tuvimos ya hace dos semanas, la pequeña rupturita, la semana pasada, se mantenía, ahí con esa pauta doji, no se proyectó objetivo, como ya os dije, porque hay una zona muy importante, y ya estamos viendo, el miedo que le está dando, el miedo que le está dando, por eso era mejor ser precavido, no obstante aquí la ruptura, como ya mencioné anteriormente, desde un canal bajista, la ruptura habitual, es al alza, al alza, pero tenemos una zona, muy importante, muy importante, esa zona 7,63, 7,80, y esto desde luego, da mucho yuyo, superar la zona, los 7,80, obviamente nos lleva, una zona bastante más importante, todavía al alza, estaremos hablando, de 8,36, 8,55, no obstante, que ha ocurrido, pues que esta semana, ha caído, un 2,17%, nuevamente, vemos como el precio, cierra, por debajo, de la antigua resistencia, del canal bajista, con lo cual, sigue siendo, todavía, se mantiene, intacto, dicho canal, ya que estamos viendo, que al final, no tenemos de momento, más que una simple dilatación, vamos a ver, si esto se anima, al alza, o vemos una nueva caída, que podría conducirle, hacia el soporte, del canal bajista, que estaríamos hablando, de los 6,60, ese sería el nivel, con lo cual, la situación, se le sigue complicando, un poco a Telefónica, pero ya, ya comentaba, fijaros que ya decía, y adelantaba, no voy a marcar, el objetivo, por ruptura, cuando ya tuvimos aquí, la primera señal, con esta velita aquí, no voy a marcar el objetivo, porque tenemos una zona, prácticamente, la ruptura se produce, muy cerquita, de una zona tan importante, que me parece, un poco estúpido, porque normalmente, hay mucha gente, que en cuanto dice, es un objetivo, rápidamente, todo se centra el objetivo, y, miran para otro lado, niveles clave, importantísimo, y en este caso, pues esa zona de resistencia, 7,63, 7,80, vamos a verlo en gráfico diario, bueno, pues en gráfico diario, fijaros como, 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 igual que ya la semana pasada, esa zona clave, esa zona importantísima, 7,52, 7,58, pues mirar, desde ahí, abajo el lunes, y ahí lo tenemos, apoyándose, en, nivel de soporte, apoyándose, en donde, fijaros, hay dos medias móviles, una de corto, y otra de medio plazo, que están ahí, además, fijaros, es una zona muy importante, de cómo pierde esta zona, cómo pierde esta zona, de los 7,25, uy, cómo nos pierda, 7,25, esto va a haber caída, va a haber caída, fijaros que, aquí tendríamos la resistencia, de este movimiento, este canal arcista, que también está apoyando, es decir, que tenemos sobre esa zona, de los 7,25, 7,26, tenemos, nivel de soporte, del movimiento lateral, tenemos dos medias móviles, la de corto y medio plazo, y además, antigua resistencia, de canal arcista, que ahora es, soporte, perder la zona 7,25, y podríamos confirmar, prácticamente con los 7,20, pues obviamente, esto nos va a llevar, hacia la zona, de soporte, del canal arcista, en gráfico diario, que estará, rondando sobre los 6,90, 6,92, con lo cual, la situación, se podría complicar mucho, sobre todo, como ya he dicho, en gráfico semanal, si esto empieza a caer, lo normal, si no hay un fallo bajista, es que vaya a buscar los 6,60, cuando no alcanza de resistencia, de resistencia, no llega al soporte, es porque hay un fallo bajista, lo mismo, que cuando se produce una relación, de soporte, y no llega a resistencia, estaríamos hablando, de un fallo arcista, como he dicho, estos movimientos, estos fallos, son muy habituales, si aquí observáis, todo este movimiento, veréis que, el precio no se mueve, directamente, de soporte, rebota resistencia, desde resistencia, se va a soporte, y así, rebotando, de soporte a resistencia, ¿no? Estáis viendo como, realmente hay zonas, hay diferentes zonas de fallo, y eso, es muy habitual, dentro de este tipo de patrones, ¿no? Chartista. Así que, bueno, pues, ya hemos visto el panorama, vamos a ver lo que ocurre, en la próxima semana, ya para cerrar el mes, si tenemos buenas noticias, si empezamos a ver, algunos brotes verdes, de cara a diciembre, y ese hipotético, habitual, rally de navidad, o, este año, pues, nos quedamos sin regalos, ¿qué le vamos a hacer? Así que, un abrazo muy fuerte, y nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.